Y nuevamente amigos televidentes, el expresidente Rafael Correa no rindió su versión en el caso Arroz Verde, programada para el día de hoy mediante videoconferencia desde Bélgica. El expresidente Rafael Correa no rindió su versión desde Bélgica en el caso Arroz Verde. Su abogado dijo que la Fiscalía de Ecuador ya solicitó la cooperación internacional con la de Bélgica para la versión, pero el ex líder del movimiento Alianza País no fue notificado. Nosotros consideramos que en los próximos días de esta gestión se concretará, se realizará, y ahí sí, por supuesto, asistiendo al despacho de la Fiscalía en Bélgica, el expresidente Correa rendirá su versión como ha solicitado la Fiscalía. La Fiscalía General pide autorización para nuevas diligencias dirigidas hacia el expresidente y el ex vicepresidente Jorge Glass, por ejemplo, la extracción de la información de sus correos electrónicos y otros de la presidencia y vicepresidencia, así como información tributaria y movimientos migratorios. Son correos en donde se generaba información de interés nacional, información que podría implicar temas de seguridad nacional. Considero que, sin lugar a dudas, la cereza del pastel va a ser la vinculación del expresidente Correa, jurídicamente no sé cómo lo van a sostener. Similar información requiere Fiscalía de exfuncionarios como Walter Solís, Viviana Bonilla, Vinicio Alvarado, Romy Vallejo y Pamela Aguirre. El abogado de Alexis Mera también cree que pronto habrán otras vinculaciones. ¿A dónde van a ir a apuntar a las cabezas de esta antigua organización política? Precisamente, la Fiscalía podrá hacer nuevas vinculaciones en el caso Arroz Verde hasta el 29 de agosto. Fabiola Santana, Tese Televisión.